por no seguirme venga me quedo aquí que le he poseado vienen los Locus no me toque, no me toque venga bajad o no? mal juego soy yo soy yo ya no vienen por detrás no 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 vienen a por mi vienen a por mi voy me encontré treadora no 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 un Muncher un Muncher un Muncher supresión supresión voy a poseer al Muncher no 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 bajan por todos los lados es difícil JUMBI me me voy a matar no me voy a matar bien ya le ha reventado la piedra esa poseido no disparais al grande vale dispara a los que tienes abajo ahí por eso os gusta? si otra a la izquierda me tira la bola vale mejor toma como le he petado toma uuuh uuuh casi me enchufa la bola no me acordaba ya va toda leche la bola cruza ahora cruza ahora la ha roto ha reventado el bicho el resto era que cruzaras bueno ha funcionado si eso parece tal vez necesitamos a Jack para saber si las balizas están bien vamos las balizas a ver iba toda leche eh si menudo molinillo hazte con las balizas aquí están aquí arriba hay un montón de cosas Tony ¿dónde estáis? me he perdido robot solo puedes cogerlas tú si por eso espera hay cosas si os tiro una granada ¿la coméis? no pruebo que no a ver quédate quito estoy rastreando la zona yo también rastreado seguro que no te la comes mira como esas balizas estén destrozadas es que no quiero ni terminar la frase es un cine Tony aquí para que observen sus señorías a la perola esa la bola garra no puedo subir otra garra baliza abajo escanea las robots no sale nada de x ni nada si salen ahí que le tienes que escanear aquí eh ¿dónde están los bots? pues venga si son malas noticias deberíamos comprobarlo los bots ¿dónde están? no aquí pero no me dejan será por otro sitio coño ahí están en el suelo oh he entrado a un sitio que no veo nada vale les he visto escaneando vale vale calibrándolo sí yo lo llevaré al esquife llévala al esquife vaya cuánto pesa vale ya volvemos Paduk envía a tu gente a por el resto de las balizas Delta de vuelta hay una puerta rastrea van con las balizas eh es esto un gusano ¿dónde? debemos acabar con el resto del enjambre ya ha perdido mucha gente hoy ¿dónde? ¿ahí? aquí hay un gusano mira que le disparo es verdad un bicho mira Tony un bicho ¿dónde? aquí mira un gusanito así pero no hace nada no se ve aquí un cagarro venga abrir esta puerta y nos vamos necesito ayuda deja la mala impaciente jajaja ¡Lame! Mira balistres ¡Mío! jajajaja jajajajaja jajajaja jd ¿estás bien? sí tu guíanos Venga, que terminamos el episodio. La tormenta no ha mejorado. Es más, ha empeorado. ¡Qué pena! ¡Volvemos a entrar! ¡Viva! ¡Ventiladores! ¡Viva! ¡Rayitos! ¡Ah! ¡Y me tiro! Hay que llegar al otro lado. ¡Viva! ¡Que hay disparos! Enjambres. Detrás de esas cosas de arena. ¡Se llaman pulvuritas! ¡Sí! ¡Lo que tú digas! ¡Viva! ¡Vale! Creo que hay que cruzar. ¡Sí! Hay que cruzar chicos. ¡Viva! ¡Que hay gente! Voy a intentar la posición. ¡Viva! Lo sé. No disparéis a todos. Al último no le disparéis. El de atrás del puente. ¡Eh! ¡Hay un robot! ¡Un Stion! ¿Eh? ¿Habéis cruzado? Sí. Bueno, a este lado del puente. La cruzaré también. Hay un robot. ¡Venga! ¡Que le petamos! ¡Disparadle! ¡Me van a matar! ¡Mistión! ¿Dónde está el robot? ¡Ya! ¡Fuera robot! ¡A por el Stion! ¡Tenéis balas en el Stion! ¡Ah! ¡Me van a matar! ¡Granada fragmentaria! ¡Granada fragmentaria! Cuidado que baja el Stion. ¡Bien! ¡Les voy a poseer! ¡Ah! ¡Ya! ¡Cómo os gusta el Robotron! ¡Eh! ¡Le poseo! ¡Mira que no os puedo curar, tío! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bueno! ¿Quién queda? ¿El Gigante? ¡Creo que sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Grancias! ¡Despejado! ¡Ahora venga! ¡Adentro! ¡Mira! ¡Tenéis una torreta aquí! ¡A agarrar balistre! Si hay balas es porque hay problemas. ¡Oh! ¡Hubo problemas! ¡Abro pues! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Yo creo que va a haber problemas! ¡Sí! ¡Porque se acabó! ¡Cuidia! ¡Coge la torreta! ¡Una o los dos! ¡Hay dos torretas! ¡Pues las dos! ¡Venga! ¡Quiero la torreta! ¿Dónde está mi torreta? ¡Aquí! ¡A la izquierda de él hay un! ¡Toni! ¡Sí! ¡Yo ya estoy en una! ¡Pues Mario aquí! ¡Ahí está! ¡Vale! 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 ¡Cuidado que se recalienta! ¡Eh! ¡Ya está! ¡Roto! ¡Terreno abierto! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡No se ve una mierda! ¡Vienen! ¡Difara! ¡Sí! ¡Y lluvies! y lluvies monton vale, bueno bien retenidos ahí se van volando si, por la tormenta de arena claro a nuestro favor, aprovechar holy, la de lluvies can salir eh, izquierda venga eh, suben cántico gestiones al robot al poseer creo que hay una de aquí atrás gestiones, gestiones poseído un robot menos suben por la izquierda aviso subían me he reventado tres con el fantasma soy yo, eh, no os asustéis estoy detrás vuestro uno menos ¿veis alguno que suba? el bot este se ha quedado bogeado Tony, ¿veis alguno que suba? ya está, ya está por ahora no vale un locus volador que se arrastra con el viento pero no creo que sea lo único que ha salido ahí no creo saldrá un bastión o algo no, han salido dos bastiones vale bien, muy buena bueno ha estado ha estado súper chulo la partida de hoy nos ha cundido toda la fase hola pues aquí lo vamos a dejar por hoy espérate vamos a terminarlo ¿no? no que sí que ya salimos si salimos si no, ¿no? si pone ya salir ¿dónde? ah, vale sal del centro si, dejan si, no, nada oh, oh no creo que sea si mira, esto está muy tranquilo no me gusta abrir ahí, a ver si no sale un Wharton o algo que uno cruce al otro lado mira si antes hablo vídeo ya al esquife volvamos al esquife ves como hay que volver al esquife venga hay que dejarlo pues ahí lo dejaremos en el aeropuerto, ¿no? sí, llegamos al aeropuerto y ya está listo porque yo creo que porque yo creo que ya terminamos la fase el acto, sí ya quedaría el cuarto y último que solo tiene dos episodios en teoría en el programa del martillo del alba tan cerca de la frontera con la CGO tecnología Vasgari, amigo mío es lo que nos ha hecho famosos inventamos el transistor el microchip claro mientras nosotros construyamos un mundo más difícil vídeo de que dejan cosas sí tanques, rifles y misiles supongo que la URI entró encontró unas buenas instalaciones y dijo anda, hola venga, conduce Mario venga, gracias venga, Mario tú puedes llévanos al aeropuerto abandonado me quito el sombrero te lo marcamos no veo marcas no veo marcas ah, vale, lo veo ya marcado ahora sí por ahí por ahí vas bien, sí todo recto a la derecha sigue ahora recto y luego un poco a la izquierda y llegas salto estás en el depósito del agua que no te chupe la tormenta tú, déjale de marcar mal no, era por arriba venga, ahora a la izquierda sigue recto y ya llegas ah, y recto ahora sí ahora ya se ha llevado más listo más astuto sí y además llevan armas y armaduras a 700 metros debajo de eso debajo de eso llegamos lo dejamos por ahí el aeródromo está delante ahí está deja el esquife lo más cerca posible esa cosa pesa mucho deja el esquife tú entra en el aeropuerto entra por ahí izquierda ahí vale no, por la izquierda quería saltar ahí que no puede saltar es verdad es verdad molaría a lo grande es auto ¿no? déjanos aquí ya oh, se frena solo toma para, páralo ya volvemos a encontrarnos mira que pedazo había Antonio ¿eh? vamos a subir vamos a llevar esa cosa a ver te seguimos ¿dónde está Ber? hay gente vale, aquí es donde empezamos la fase ¿te acuerdas? oh, eh no va hay que descargar la baliza de apuntado lo antes dilo me ha dicho algo modificación para el robot tenéis aquí todo tipo de armas las habéis cogido si pero eso sí pero ya está aquí está a ver ahí le tenéis ¿no? está la morita esta ve que aquí hay algo nuevo y algo nuevo para el robot ha dicho si ¿dónde? ha dicho que lo dejen aquí aquí, esta mesa en esta mesa eso que brilla algo más ya la da ya la da ah, la cojo yo mejorado de escudo para Jack adelante instala barrera ya creo para protegerlo Swag mola venga pues el escudo os gusta pero ojo si pongo el escudo quito el estimulante pasando ¿no? no, es que lo tienen que hacer ahora para salir de aquí vale es muy interesante primero crea un campo de vectores ionizado coño ha sido eso pruébalo ¿dónde están los malos? ahí ya escudo ponelo de atrás pero no te vayas para atrás ah vale es aquí te mola mola pero no te des la vuelta hola 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 que voy a suicidar doni quédate atrás ala ya voy a intentar poseer la barrera ya la ha usado ahora ahora a ver si ya la ha usado antes me han tumbado ya te veo aguanta soy yo el malo ¿vale? vale disparalos pero no me disparéis pero disparalos ¿a quién? a estos a los malos dispara a los malos voy voy cae más arriba y unbis toma ¿qué te pareció? ¿eh? ¿toni? no está mal pero se lo va a quitar ya se ha quitado ya debe de que lo paso ya está ya está ya está chido un zarpas hasta quita un montón si te presentas en mi casa por sorpresa no hemos terminado todos a la pista antes de que Bert pierda el billete a casa vamos a la pista de patinaje abre ahí patada están justo encima de nosotros si no despejamos la misma y se rebote cuando andas ah, disparale, un bombón malo no paréis, paréis voy a poseerle, no de dispara yo ah, ya está ya es mío, vale mira, dispara ¿cómo dispara esto? ¡dispáralo! mira, mira esto dispara bien sí, por fin van a las hélices, mira vale, pero tú no vaya oye, llévale a las hélices a este sí, sí, llévale a las hélices ya no ya no cachis con un pelín ¿qué dice? ¿qué dice? rápida se acaba de matar freaky joder ¿me dais granada? no vale, os llevo balas y el muncher os llevo un muncher toma, muncher a vosotros no te acerques a las hélices dale con el muncher ya vienen más a los que vienen en el fondo y si nos matan lo dejamos ven jajaja no te vayas a la y no te acerques a las hélices estoy en el esquife ¿a las hélices? no jajaja ¿cómo te gustan? ¿dónde están? a mí hasta ahí ¿dónde está? ¿queréis un dropshot? no no es difícil de calcular dropshot vienen 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 que os va a hacer falta tomad disparadles desde la distancia ahí va las hélices cuidado oye ¿estos que hacen? vienen de aquí vienen a por nosotros claro creo que quieren que te quedes perfecto nos vamos eh eh uno gordo ¿dónde? al fondo le veo le voy a poseer chicos si le posee hay dos hay dos pues uno este de la metralleta ¿vale? son los dos iguales mío son míos déjame disparale al otro voy a la celeste no, no disparale al otro disparale a la celeste que mola las dos cosas ahí, ahí guerra de munchers ¿qué te ha parecido? corre, corre, corre besa las hélices reventado y ahora las hélices mira, mira el finiquito oh no no de la tiempo ya aléjate de las hélices aléjate de las hélices deja que vaya la hélice a traerle se está alejando de la hélice aléjate tú ya, pero que vaya él no, no vayas no, que vaya casi le da pues nada aquí lo vamos a dejar en el esquife a mí no me da yo creo las hélices a ver voy a pasar no te acerques no, no ahora que le he dado protección mirad chicos no pasa nada ah, mierda lo sabía bueno pues lo dejamos aquí en el vídeo dale like y suscribirse si os ha gustado el vídeo de hoy y las hélices asesinas y el próximo día más y mejor hasta luego adiós adiós bueno